Y siguen sonando los corridos pariente, con nobleza de la sierra Vengo a decirte amorcito, no te andes alborotando No te andes con otras yendo, ni con dos hombres juntando Porque a mí no me conviene, la vida que te andas tanto Por ahí andas platicando, que por tu amor no me siento Pues estás equivocada, lo hago pa' pasar el tiempo El amor que te tenía, todo se lo llevó el viento Compromiso no tenemos, ante Dios ni con la ley Pues como dice el cantar, sale el vino del maguey Yo no clamo las coyuntas, ni tampoco soy tu güey Y recibe el saludo, compa, Ender Laurino De la fuerza de tierra mixteca Y destapese las otras, y no se me aguite mi compa Si te vas lejos, muy lejos, te vas por tu mero gusto Se van las aguas, piedritas, que dejan tanto producto Te voy a dar el pasaje, en avión hasta Acapulco La mujer que no te cela, es que no está enamorada Pues que de seguro tiene, a otro su casa rentada Y con eso se entretiene, te hace la vida pesada Compromisos no tenemos, ante Dios ni con la ley Pues como dice el cantar, sale el vino del maguey Yo no clamo las coyuntas, ni tampoco soy tu güey